Ministro, los conductores de plataformas exigen que estas empresas puedan exigir mayor información a modo de tener garantías en la prestación del servicio. Desde SEDECO, ¿qué es lo que se están buscando articular? Sí, justamente eso es algo que a nosotros nos preocupa también, porque nosotros vemos que los conductores de plataformas al final son unos intermediarios y cualquier reclamo o queja que haya con relación al servicio y a la plataforma en sí, hoy no tenemos respuesta de ningún representante, de ningún domicilio que estas empresas tengan también aquí en el país. Entonces, hace imposible el trabajo a la hora de hacer los sumarios. Nosotros tenemos dos resoluciones ya de una de las plataformas que no podemos hacer efectivo porque esta empresa no tiene domicilio en Paraguay, no tiene representantes. ¿Cuáles son esas dos plataformas? La empresa que tiene, el proveedor que tiene sanción es la plataforma de Uber. Tuvo dos sumarios en la SEDECO, los dos están finalizados y nosotros hasta hoy día no podemos hacer efectivo eso. Por eso es que desde el Comité Técnico Nº 7 del Mercosur, yo llevé esta queja al grupo de trabajo y vamos a trabajar nosotros en una resolución para que los proveedores de plataformas tengan domicilio en cada estado donde prestan servicio y también un representante a fin de que se puedan hacer cargo ellos de estos reclamos y la SEDECO y las autoridades de defensa consumidor puedan también hacer cumplir las resoluciones que salen cuando tenemos este tipo de reclamos. A ver, dos sumarios sobre Uber y la otra plataforma? No, solamente sobre Uber. Sobre Uber. Las dos es por Uber y las demás plataformas no tenemos ningún reclamo todavía formalizado. Ahora, si bien conocemos de queja de los consumidores con relación al trato o a la prestación de servicio en sí, que nosotros recomendamos justamente que los consumidores soliciten las facturas de estos conductores para que por lo menos podamos hacer un sumario a los responsables, a los que están en funciones, porque esas personas tienen un RU, tienen un domicilio, tienen un identificador aquí en territorio nacional. Juan Marcelo, decía Basilio y Elías de esta federación, Lo que nosotros queremos es que las plataformas puedan exigir una identificación a las personas que descargan la aplicación para pedir el servicio. Es decir, en Convol uno puede consignar un nombre, un alias, un número de teléfono y un correo electrónico que puede que no existan o hayas creado solamente para ese momento específico. No como en otros casos que son obligatorias las vinculaciones con una tarjeta de crédito o con un perfil de redes social para que haya una reconfirmación de identidad. ¿Eso tiene que ver con algo que ustedes puedan exigir o no, Juan Marcelo? Eso es justamente lo que nosotros queremos, que haga que el sistema funcione, porque hoy día hay un problema no solamente en los usuarios, también en los prestadores de servicio. De repente vos pedís un conductor de sexo femenino, te aparece uno del sexo masculino o te dicen un auto sedán y te viene un auto más, una SUV. Entonces hay muchas cuestiones también que están en forma irregular y lo que nosotros queremos es, me parece muy bien que ellos pretendan que se identifique al usuario y hoy día en algunas plataformas es posible eso, porque uno se identifica con un perfil de redes sociales como manifestante o con una tarjeta de crédito. Pero ahí es donde estas app o estas plataformas abusan del poder que tienen porque se reservan para ellos esos datos y no puede estar abierto para quien en realidad hoy presta el servicio o para el que utiliza esos servicios. Entonces esas son cuestiones leoninas también que están dentro de esta plataforma y que nosotros queremos destrabar, justamente solicitándole esos datos que vamos a hacer dentro de Mercosur. Vamos incluso a supeditar a que si nos facilitan esa información, vamos a pedirle a quien sea que no les permita utilizar esa app en Paraguay porque no cumplen con esos requisitos legales y también en todo el Mercosur. Hablaron con el viceministro de tributación al respecto porque inclusive tengo entendido que varias de estas plataformas multinacionales pagan impuestos solo con una declaración jurada, no realmente por lo que terminan facturando, ministro. Yo había solicitado hace dos años al subsecretario de tributación el identificador tributario de la empresa Uber y en ese momento él me respondió que ellos se manejaban por un código genérico. Entonces no tuve acceso a un identificador tributario para encontrarle al responsable o a los responsables de las plataformas. Estamos detrás de eso. Incluso a un diario de gran circulación le hemos solicitado también los datos de una facturación porque vimos que en una sección de exequias la plataforma había participado dándole las condolencias a los familiares de esa persona y también el medio de comunicación me dijo que no estaba obligado a darme esa información que yo la había solicitado en carácter de colaboración. Si bien con buen tino me dio esa respuesta, entonces respetamos, pero habíamos solicitado también ese tipo de información para saber quién es el que en realidad está haciendo pagos o quién está recibiendo pagos a nombre de ese proveedor.